Es una charla que hemos preparado y hemos desarrollado junto a Carolina Burja para compartir algunas reflexiones sobre lo que es la empleabilidad, lo que está pasando también, especialmente Carolina se va a referir a la contingencia, lo que está pasando hoy en día también, y cómo afecta eso la empleabilidad y el nuevo mundo del trabajo. Vamos a entender y vamos a compartir algunas reflexiones sobre empleabilidad, entendiendo la empleabilidad como esa capacidad de tener opciones en el mercado, como esa capacidad de generar una demanda por nuestro servicio, y de mantenernos relevantes profesionalmente bajo el escenario actual. Entonces, paren el mundo que me quiero bajar. A todos nos pasa que tenemos una cierta sensación de incertidumbre, más hoy en día. Estamos viviendo una vorágine, muchos cambios, cambios a gran velocidad, incertidumbre, lo que se ha llamado también el entorno buca, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Es un concepto que se desarrolló hace muchos años, pero tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Y el virus llegó también para incrementar esa incertidumbre. No sabemos exactamente qué va a pasar en el futuro, eso es una historia que se está escribiendo todavía. Entonces, el mundo cambió y está cambiando. Y eso afecta el mundo laboral y afecta las carreras profesionales de cada uno. Hay una serie de fuerzas hoy día que nos están afectando a todos, como profesionales, las organizaciones, las empresas. Fuerzas tendenciales, tecnológicas, fuerzas ambientales, ecológicas, fuerzas sociales. Lo hemos vivido en Chile en los últimos meses, cambios legales. ¿Y para qué hablar de la tecnología? Todo lo que es la transformación digital también está afectando fuertemente el mundo laboral. ¿Y en qué se traduce esto para efectos de las carreras de las personas y para efectos de la empleabilidad? Nadie te asegura nada. Hoy en día, con todos los cambios que hay, con toda la volatilidad que hay, nadie te asegura nada. Cuando digo nadie te asegura nada, es que las carreras profesionales de las personas han pasado a depender hoy día de la persona, del individuo. Si retrocedemos algunos años, si retrocedemos 20 o 30 años o más, o quizá un poco menos, incluso unos 15 años, las organizaciones de alguna manera iban desarrollando a las personas y le daban como una carrera a las personas. Y uno cuando egresó, digamos, lo único que diría era trabajar en una empresa grande y estar 20 años o más tiempo trabajando en esa empresa. Eso ya no existe. Hoy día cada uno es dueño de sus propias carreras. Pasamos de ser empleados a ser proveedores de servicios, a ser emprendedores de uno mismo. Pasamos a ser emprendedores de nosotros mismos. Entonces cambió el eje de la responsabilidad. Lo que antiguamente estaba depositado como responsabilidad en la empresa, en la organización, hoy día es responsabilidad individual de cada uno. Pero ¿de qué cambio estamos hablando? Para efectos laborales, para efectos del mundo del trabajo, vamos a hablar de seis cambios principalmente. Seis tendencias que están cambiando nuestro entorno. Son más de seis, pero esta es la que a nuestro juicio afecta más el mundo laboral. Una es la rotación, la tecnología, la demografía, el entorno legal, la satisfacción laboral y, por supuesto, lo que está pasando, lo que podríamos llamar el efecto pandemia o podríamos llamarlo el efecto COVID-19. Sobre ese tema se va a referir la CARO más adelante. Cuando hablamos de rotación, podemos decir que un profesional va a estar en promedio en 13 empleos diferentes durante su carrera laboral. En 13 empleos diferentes durante su carrera laboral. Antiguamente la gente entraba en una empresa, estaba prácticamente toda su vida en una empresa. Hoy día hay un promedio, y esto es un promedio, porque hay distintas fuentes de datos acá. Aquí hay datos y cifras por cargo, por rubro, cifras que tienen que ver con países también. Aquí estamos hablando de un promedio. Por ejemplo, en el área de la tecnología, en el área de tecnología, la gente dura menos de dos años en su puesto de trabajo, en promedio. Cuando decimos 13, basta con dividir la cantidad de años laborales que tiene una persona, digamos 40, con dos o tres años que están las personas en cada empresa. Entonces, eso nos arroja un promedio alrededor de 13. Solamente un par de datos que pude recoger en empresas. Por ejemplo, en Facebook, del área de tecnología, los empleados duran 2,02 años. En Google duran 1,9 años. Por lo tanto, depende del rubro. Si tomáramos los promedios de las empresas tecnológicas, las personas estarían en su carrera laboral en más de 20 empleos distintos. Entonces, bueno, ¿qué implicancia tiene esta rotación? La principal implicancia es que nosotros como empleados, como profesionales, vamos a estar 13 o más veces en búsqueda. Vamos a estar 13 o más veces en búsqueda. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para esas búsquedas. Tenemos que estar preparados para esos cambios y esa incertidumbre. Tenemos que estar con la maleta en la mano, tal como está el señor de la foto ahí, que está con su maleta en la mano. Y esto no quiere decir que tengamos que entrar a una empresa y empezar a mirar para el lado de inmediato. No estoy diciendo eso. Lo que quiere decir es que hay que estar preparados para la incertidumbre. Hay que estar preparados para los cambios. Uno entra a una compañía hoy en día y ni siquiera sabemos si el gerente general va a estar en esa compañía en seis meses más. Entonces, es difícil. Y aquí hay toda una controversia a nivel de expertos en recursos humanos respecto a los planes de carrera. Lo que conocimos como los planes de carrera, hoy día está un poco en desuso en las organizaciones. Es muy difícil. La organización ya no puede ofrecer una carrera y una estabilidad en el empleo a los profesionales. Entonces, ese es un primer cambio. La rotación que tiene una implicancia bastante fuerte en la empleabilidad de las personas y en cómo los profesionales manejan sus carreras. Hoy en día, el profesional debe estar dispuesto a tomar las riendas de su carrera porque va a estar en permanente cambio. En segundo lugar, una de las seis tendencias también, la segunda tendencia es la transformación digital. Aquí estamos diciendo que la tecnología, perdón, me adelanté, la tecnología basada en la nube, temas como impresión 3D, internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, 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 traen consecuencias también en el mundo laboral. Cambian los roles, cambian las funciones. Hay cargos y hay puestos que tienden a desaparecer. Por ejemplo, están desapareciendo los cajeros. Ustedes ven en los supermercados, por ejemplo, hay cada vez menos casas. En los bancos están desapareciendo también puestos que tienen que ver con atención de clientes. Se dice que van a desaparecer los choferes también porque van a ser vehículos que se conducen solos. Cambian las formas de trabajar hoy en día y eso lo estamos viviendo hoy más que nunca a propósito del virus, ¿cierto? Cambian las formas, aparece el home office. El concepto, entre comillas, de oficina ha ido mutando en el tiempo. Ya no es la oficina en un edificio como veíamos antes. Hoy día la oficina está en las casas de la persona. Cada persona anda con su oficina, digamos. Aparecen también sistemas flexibles de trabajo. Las compañías están trabajando en eso, en cómo flexibilizar las áreas que se puedan flexibilizar, por supuesto. No todas las áreas ni todas las empresas pueden hacer home office, porque a propósito de la contingencia actual, una empresa productiva, una empresa más industrial que tiene una producción en línea, probablemente no puede hacer home office, evidentemente. Pero sí hay áreas que pueden hacerlo y eso. Las empresas industriales que no pueden hacer home office, pero ellos están siendo afectados por otros temas, como la robotización, como la automatización. Entonces el cambio está en todos los niveles. Aparece el trabajo independiente también con mucha fuerza. Con el acceso a la tecnología, que hoy día es mucho más, diríamos, democrático, mucho más transversal, las personas pueden armar sus propios emprendimientos, lo que se conoce como el autoempleo también. Entonces hay bastante trabajo independiente y aparece esta nueva configuración donde hay muchos actores que trabajan profesionalmente en forma independiente. Se disminuyen los costos fijos, las empresas están buscando disminuir los costos fijos, se trabajan en comunidad, aparecen nuevas profesiones, tal como lo mencionábamos. Aparecen, por ejemplo, los analistas de datos, los data scientists, los especialistas en social media, social media strategists, por ejemplo, de un cargo nuevo que está entrando fuerte. También, esos son todos los cambios que nosotros, digamos, con la CARO, no somos especialistas en transformación digital, pero sí, y vemos todos los días que todos los cambios tecnológicos están afectando mucho el mundo laboral y cómo se busca. El otro tema importante, la otra tendencia, es las multigeneraciones. Hoy en día, en una mesa de trabajo, en una organización, podemos encontrar hasta cuatro generaciones sentadas en la misma mesa. Y eso tiene causas que tienen que ver con la longevidad, con el aumento de la expectativa de vida, que también es muy fuerte. Hoy día está por sobre los 80 años en Chile, somos el segundo país con mayor expectativa de vida en Latinoamérica. Hay una diversidad, no solo generacional, sino que también racial, diversidad de género, diversidad de capacidades. Las organizaciones, en este momento, están teniendo que manejar esa diversidad y colocarla al servicio de los objetivos del negocio. Pero particularmente aquí, nos quisimos referir al tema de las generaciones, porque lo que está ocurriendo es que se está invirtiendo la pirámide etaria. Solamente un par de datos que quiero dar. Fíjense que la cantidad, el porcentaje de niños, estamos hablando de menores de 15 años, el porcentaje de niños de la población total, en 1960, estamos hablando de 60 años atrás, era 39,5%. Hoy día, 2020, es un 20,2%, ha ido bajando. Y se proyecta para el 2050, un 16,6%. Es decir, el porcentaje de niños como parte de la población total ha ido bajando y va a seguir bajando. Y por otra parte, el porcentaje de adultos mayores sobre 65 años de la población total, que en 1960 era un 7,4%, hoy día es un 17,3%, y se proyecta para el 2050 un 21,6%. Es decir, va a llegar un punto muy pronto, va a llegar un punto muy pronto, donde la cantidad de viejos va a superar la cantidad de niños. Y eso implica un desafío muy importante para el mundo laboral y especialmente para la persona en el manejo y en la gestión de sus propias carreras. se extiende el proceso de búsqueda, se extiende el desafío del empleo por longevidad. Aquí, en esta charla, vamos a tomar los dos énfasis. Vamos a darle un énfasis desde el punto de vista del profesional, de cómo manejar su carrera y cuáles son esas claves de empleabilidad, pero también desde el punto de vista organizacional, como lo va a tocar Caro más adelante. También tenemos, aparte de las generaciones, cambios en el entorno legal. Hay cambios muy importantes que se han venido dando, yo diría, los últimos diez años, que en términos históricos es decir, ayer y antes de ayer, cambios en el entorno legal. Tenemos hoy día un trabajador, un empleado, un profesional muchísimo más consciente de sus derechos, muchísimo más protegido también. Y esto está dado por las sucesivas modificaciones que ha tenido el Código de Trabajo todos los años y está teniendo modificaciones, pero dentro de las modificaciones más fuertes, por supuesto, que está la ley de subcontratación que vio toda la forma y la mecánica y la manera de tratar la subcontratación, digamos, y la empresa de servicio transitorio. Está también el mejoramiento en la fiscalización y está muy fuerte también como detonante este nuevo entorno legal la nueva justicia laboral. Recuerden ustedes que la nueva justicia laboral parte incluso después de la reforma procesal penal, parte el año 2009, la nueva justicia laboral, parte el año 2009 en las regiones impares. Yo recuerdo que habiendo sido gerente de recursos humanos hartos años, en esa oportunidad estaba en el norte, en la tercera región, por lo tanto, me tocó vivir en carne propia lo que era esta nueva justicia laboral. Me tocó participar en juicio, en temas en relación con los sindicatos y por lo tanto es una justicia que es pública, que es abierta, que es con testigo. Piensen ustedes para que, miren, 2009 y 2010 en Santiago, pero para que vean el impacto que ha tenido esto. Antiguamente, antes del 2009, un juicio por despido injustificado, estoy dando un ejemplo, un juicio por despido injustificado podía durar dos o tres años fácilmente. Por lo tanto, el trabajador no tenía, digamos, muchas posibilidades de negociar. Tenía que contratar un abogado, tenía que esperar dos o tres años para que le pagaran lo que le correspondía supuestamente. Hoy en día, un juicio laboral que no puede durar más de dos meses y medio. No puede durar. Hay tres instancias. Hay una audiencia de preparación, hay una audiencia de juicio y hay una tercera instancia que es la sentencia y se acabó el juicio. Y es raro que siga, digamos. Ya podría seguir la instancia, no sé, llegar hasta la Corte Suprema. Pero esto ha sido un cambio pero tremendamente brutal en lo que es la protección del trabajador. Por lo tanto, hoy día las empresas tienen que hacer las cosas bien. Tienen que tener un buen encargado de remuneraciones. No se pueden cometer errores en remuneraciones ni en leyes sociales ni tampoco en aspectos de jornada que son muy repetitivos los errores. Es como la multa clásica, podríamos decir. Entonces, en resumen, todo este entorno legal está afectando, sin duda, el mundo del trabajo. Luego tenemos la satisfacción laboral. Y en la satisfacción laboral vamos a decir que mucha gente está hoy día insatisfecha con su actividad laboral, con su trabajo, con su empleo. Un par de datos. En la última encuesta, Gallup, que es una encuesta mundial que se hace, solo un 15% de los empleados encuestados están realmente comprometidos. Es decir, un 85% de los empleados no están satisfechos o tienen distintos niveles de satisfacción que son menores al óptimo. Entonces, ese es un dato muy relevante de la encuesta Gallup. Tenemos otro dato de la encuesta Engagement que hace la Fundación Chile. La última la hizo el 2018. un 82% está con niveles bajos de compromiso con su trabajo, con su compañía. Solo un 18% de los empleados encuestados tienen un nivel de motivación y de orgullo y de engagement, de compromiso con su trabajo que es lo que buscan las empresas, que es lo que buscan todos los gerentes, los gerentes de recursos humanos están buscando este compromiso pero se está haciendo dificultoso. Y voy a poner el acento, no en las empresas, voy a poner el acento en la persona. Hoy día, tal como les dije anteriormente, la carrera es responsabilidad de cada uno. Uno se transforma en emprendedor de sí mismo. Y por lo tanto, si el 85% de los profesionales no está contento de su trabajo, habría que revisar y habría que preguntarse como profesional, uno, estoy realmente contento en el lugar que estoy trabajando, estoy trabajando con la gente que me gusta trabajar, trabajo, estoy desarrollando el tipo de carrera que me interesa desarrollar y me siento orgulloso, estudié la carrera que quise estudiar. Entonces, el llamado que nosotros hacemos es a mirarse al espejo y ver realmente si estamos haciendo lo que nos gusta hacer. Y si estamos dentro del 85% de personas insatisfechas en su trabajo, hay que entrar a indagar y hay que entrar a tomar decisiones. Ese es el llamado que nosotros hacemos y que sin duda afecta cómo se está manejando la carrera profesional de cada uno. Entonces, conclusión, de estas seis fuerzas que he nombrado, de estas seis fuerzas que he nombrado, la conclusión es evidente, debo gestionar mi carrera profesional. ¿Por qué debo gestionar mi carrera profesional? Porque nadie lo va a hacer por mí. Nadie lo va a hacer por mí. Hay que estar sumamente preparados desde el punto de vista de tus habilidades, de tus competencias, de tus idiomas, de tu motivación, de las decisiones que toma, de tus objetivos, etcétera. Entonces, aquí, en este punto, vamos a tocar cuáles son las cuatro claves a nuestro juicio para tener una buena carrera laboral y para tomar las mejores decisiones de carrera. Estas son las cuatro claves o herramientas o fases que a nuestro juicio son las más relevantes para tomar buenas decisiones laborales. La primera, autoconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser capaces de, en algún momento, detenernos como profesionales, mirarnos al espejo y realmente indagar. Esto no tiene que ver con la edad. ¿Qué realmente nos gusta hacer? ¿Cuáles son nuestros talentos? ¿Qué es lo que hago mejor? ¿Qué es lo que no hago bien? ¿Cuáles son mis brechas? ¿Cuáles son mis fortalezas? Lo que antiguamente se llamaba el análisis foda. Uno se puede hacer un análisis foda personal. También puede utilizar otras herramientas desde cuestionarios, test, un canvas personal. ¿Por qué no? Distintas herramientas, pero en el fondo es entender muy bien qué es lo que me gusta hacer y en qué soy bueno. Eso yo diría que son los dos elementos que uno tiene que intersectar para poder tomar una buena decisión de hacia dónde apuntar. ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? Y por otra parte en qué soy bueno. Esa intersección es clave. Nadie dijo que era fácil porque a veces ni siquiera uno mismo se conoce sus propios talentos. ¿Y cuántas veces quizás las personas y todos ustedes que nos están escuchando, cuántas veces nos hemos descubierto nosotros mismos que somos buenos para algo y antes no lo sabíamos? ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces hemos descubierto al revés que realmente no tenemos dedos palpeando para algunas cosas? ¿Ya? Entonces tiene que ver con las pasiones y tiene que ver también con lo que con lo que hacemos bien. Es un poco parafraseando a Ken Robinson es buscar el elemento. Ese concepto que acuñó Ken Robinson que dice que el elemento estar en tu elemento es estar en una actividad que te gusta y que tú haces muy bien. ¿Ya? Y para encontrar tu elemento debes hacer una exploración hacia afuera más experimental y también un viaje hacia adentro de autoconocimiento. ¿Cómo se hace ese viaje hacia adentro? Haciendo se pregunta. A veces sirve el coaching para eso. A veces uno lo puede hacer solo. Es decir, hay que indagar dentro de uno mismo por ejemplo en qué situación me he sentido cómodo. ¿Con qué tipo de personas me siento cómodo? ¿En qué tipo de actividades se me ha ido el tiempo volando? Ah, y ahí puedo descubrir entonces que es algo que me gusta. Entonces, reitero, primera fase o primera clave de la empleabilidad autoconocimiento. segunda clave, una vez que ya tenemos claro qué es lo que hacemos bien, qué es lo que nos apasiona, podemos definir lo que se llama el objetivo profesional. Un objetivo profesional es la meta, es hacia dónde quiero apuntar profesionalmente. Y esto no es una pregunta, digamos, filosófica, es algo bien concreto. ¿Qué tipo de cargo, qué tipo de rol, qué tipo de función quiero desempeñar? ¿Y en qué tipo de organizaciones? ¿Quiero estar en una empresa grande, quiero estar en el sector público, quiero estar en una pyme, quiero estar en una startup, quiero estar en una empresa multinacional donde se viaje mucho y tenga conexión con gente de otros países, quiero estar en una empresa mediana para poder transformarla, etcétera. Hay distintos tipos de organizaciones y por supuesto, uno puede decidir dónde se siente más cómodo, dónde cree que va a aportar más también, y en qué tipo de cargo, qué tipo de función y cualquier otra condición que sea relevante para tu desarrollo profesional, ¿ya? Y aquí estoy hablando condiciones que pueden llegar incluso a hacer cosas logísticas, estoy dispuesto a salir de Santiago, estoy dispuesto a salir de Chile o de la ciudad donde me encuentre, quiero irme a trabajar al sur, quiero irme a trabajar al norte, si estoy en Santiago y me gusta andar en bicicleta, quiero estar en una empresa que esté no muy lejos de la casa y la tenga bicicletero, cualquier cosa, cualquier cosa, por eso dice ahí la lámina otras condiciones. Configurar bien este objetivo profesional es tremenda, es una obligación, es tremendamente necesario, ¿ya? ¿Por qué es tan necesario? Porque sobre este objetivo profesional es donde se arma toda la estrategia en el mercado laboral. Voy a dar un ejemplo, un currículum, un currículum para un objetivo A es distinto que un currículum para un objetivo B. Dice cosas distintas, tienes otros énfasis, tu relato va a ser distinto si tú tienes un objetivo A o un objetivo B. Por eso es que es tremendamente importante darse este espacio reflexivo y definir bien hacia dónde uno quiere apuntar. ¿Dónde quiero estar profesionalmente? Nosotros acostumbrábamos, y yo digo acostumbrábamos porque me incluyo, digamos, a dejarnos llevar un poco por el viento, laboralmente hablando, ¿ya? Encontré un trabajo, me ofrecieron tal cosa, tomé un trabajo porque me apareció, me salió, incluso decíamos así, ese era el lenguaje, me salió una pega, decíamos, ¿ya? Entonces, eso da cuenta de, si lo ponemos en términos de barco y de mar, es como dejarse llevar por el viento, ¿ya? Lo que planteamos nosotros acá en esta charla es que no, es que hoy en día ya uno no se puede dejar llevar por el viento, uno tiene que tomar el timón y navegar, ¿ya? y por lo tanto, para ese navegar uno tiene que tener más o menos claro hacia qué puerto quiere llegar, ¿ya? Y ese es el objetivo profesional. Luego, tercera clave de la empleabilidad es la formación. Evidentemente, ya dijimos, uno va a estar por lo menos en 13 trabajos todos los días y el conocimiento cambia, pero a una velocidad vertiginosa, es decir, y esto es algo que ocurre con pandemia o sin pandemia, todo lo que estamos hablando acá es con pandemia o sin pandemia. Por lo tanto, en este desarrollo de carrera, cuando un profesional, ustedes, se fijan un objetivo a futuro, a corto, mediano o largo plazo, una condición esencial y una definición clave es definir en qué tengo que formarme, cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar para llegar desde ese punto A a ese punto B. Es como diseñar una escalera, una escalera que va a tener algunos componentes, que va a contar hoy día principalmente aspectos tecnológicos, siempre hay que estar estudiando nuevas tecnologías, aspectos técnicos en el caso del mundo más industrial, industrial, diríamos, por ejemplo, minería, metalmecánica, rubros que son de servicio, más de ingeniería, hay cosas, pero está todo vinculado a la tecnología, la tecnología es transversal, por lo tanto, el mundo de la tecnología claramente, y las habilidades blandas, las habilidades blandas que yo, como profesional, sé que tengo algunas brechas, o algunas que quiero potenciar, ¿ya? Entonces, hoy día hay muchos recursos en la red, muchos seminarios, muchas cosas gratuitas, en YouTube, en Internet, en MN, esto mismo que estamos haciendo nosotros hoy día también es una, es una actividad de ese tipo, por lo tanto, y un tercer elemento, idioma, obviamente, entonces yo lo resumiría, la formación tiene que ver con hacer su plan personal para poder pasar del punto A al punto B, que incluya tecnología, habilidades blandas e idiomas, esa es la que a nosotros nos parece que son las tres líneas de aprendizaje que son las mínimas y fundamentales para lograr un buen desarrollo de carrera. En tercer lugar, tercera clave de la empleabilidad es la preparación, bueno, tengo mi objetivo profesional, sé hacia dónde quiero llegar, sé las cosas que tengo que aprender, pero tengo que estar visible en el mercado, la empleabilidad tiene mucho que ver con la visibilidad, el buscar trabajo, el buscar un nuevo empleo o el buscar un cambio es una actividad comunicacional, es una actividad incluso conversacional cuando hacemos trabajo de redes, por ejemplo. Entonces, fundamental tener un buen currículum, un buen CV, un buen currículum vitae, eso tiene que ver con dos cosas, un buen currículum tiene que ver con contenido y tiene que ver con diseño, ¿ya? Pero es mucho más importante el contenido que el diseño, el contenido tiene que ser un currículum que tenga un buen resumen, que tenga un buen resumen, que tenga una extensión no más allá de dos páginas, excepcionalmente podría tener tres páginas, pero el ideal son dos páginas y si eres muy joven una sola página, no es necesario tener dos páginas, tiene que ser un currículum bien estructurado y sobre todo ese currículum tiene que ser consistente con el objetivo profesional, tiene que ser consistente y coherente con el objetivo profesional, el currículum tiene que tener una, digamos, una buena exposición, una exposición inteligente de tus logros, de tus competencias y de tus experiencias laborales, ¿ya? Eso tiene que ver con la capacidad de transmitir valor, de transmitir correctamente cuáles han sido tus logros, tus experiencias y con capacidad de síntesis, ¿ya? A nosotros nos toca mucho revisar el currículum con la caro y el principal problema que tiene el currículum es la falta de síntesis y la capacidad de síntesis es una competencia muy relevante en cualquier profesional, muy especialmente los gerentes, ¿ya? En términos de diseño, en términos de diseño, a ver, no, voy a retroceder al contenido, en términos de contenido, información relevante para el cargo, no información personal, ya no se usa los currículums con información personal, por lo tanto, todo lo que es, no sé, domicilio, el root, bueno, si el empleador lo necesita, te lo pedirá, ese tipo de cosas, ¿ya? Pero no es necesario que vaya en el currículum, tampoco van las referencias en el currículum, eso se, las referencias se entregan a pedido, ¿ya? Las referencias hay que cuidarlas, las referencias se desgastan, ¿ya? Son muy importantes, por lo tanto, es una herramienta y ahí aparece una herramienta aparte, ¿ya? El currículum también influye el diseño, aquí no estamos diciendo que el diseño no sea relevante, tiene su rol, tiene su importancia, digamos, pero aquí lo que recomendamos es un diseño moderno, pero sobrio, ¿por qué moderno, pero sobrio? Hay una intersección un poco extra, ¿cierto? Moderno, pero sobrio, porque ponemos especial cuidado en ciertos currículums que andan dando vueltas, que son currículums de tipo infográfico, como se les conoce, o currículums que están muy cargados al diseño, o sea, son currículums que son, tienen un estándar de diseño muy alto, ¿ya? Entonces hay que tener, hay que ser cautos con eso, al menos, al menos en Chile, digo yo, tenemos que ser cautos con eso, porque el exceso de diseño a veces es un poco rechazado, ¿ya? Hay que considerar que las áreas de recursos humanos, todo el ambiente de headhunting, las empresas también, son bastante conservadoras todavía en nuestro país, por lo tanto, hay que tener cuidado con el exceso de diseño, salvo, por supuesto, que estés postulando para director de una agencia creativa o algo por el estilo, entonces, cuidado con eso, el tema de los currículums de alto diseño o de tipo infográfico, bueno, por supuesto que hay un negocio en ese tema, hay portales que se dedican a vender plantillas, solamente estamos diciendo que cuidado con el exceso de diseño, ¿ya? Lo segundo, después de tener un buen currículum, hay que tener una buena presentación profesional, ¿qué es una presentación profesional? Es como lo que llamamos también el elevator pitch, ¿ya? Es una herramienta verbal, es cuando te preguntan, por ejemplo, voy a inventar un nombre, Juan Pablo, háblame de ti, Juan Pablo, háblame de ti, tienes tres minutos, ahí esa presentación o ese speech es tu venta personal, es tremendamente importante, si vemos el currículum, el currículum es una herramienta escrita, que es muy importante, pero la presentación profesional es una herramienta verbal, entonces hay que estar fuerte en las dos áreas, tanto en lo escrito como en lo verbal, la presentación profesional también conocida como elevator pitch y que está muy de moda entre los emprendedores, hoy en día los emprendedores ocupan muchos conceptos del elevator pitch porque también tienen que vender sus productos, o sea, un emprendedor que vende en hermelada de frutilla también tiene que posicionar ese producto y tiene que explicarlo y explicar su bondad, esto es lo mismo, pero ahora estamos hablando de nosotros como profesionales, o sea, nuestra venta personal tenemos que hacerla muy inteligentemente y por supuesto hay que tener un libreto muy bien pensado para poder ocuparlo y para poder ser consistente con todas las relaciones que uno tenga. La presentación profesional se ocupa en entrevistas, una entrevista, por ejemplo, más desestructural, que tenga una pregunta abierta que diga háblame de ti, bueno, ahí se ocupa, que se ocupan reuniones con contactos también, incluso se puede ocupar en situaciones sociales cuando se da la instancia, muy importante. Los motivos de salida, motivos de cambio, cuando te preguntan, Juan Pablo, ¿por qué te fuiste de tu última empresa? ¿Qué pasó? ¿Por qué te vincularon? ¿Por qué renunciaste? ¿O por qué te quieres cambiar? Si estás con trabajo, ¿por qué te quieres cambiar? Entonces, son preguntas delicadas, un poco tramposas, digo tramposas en el sentido que algunos candidatos como que se marean o se ponen nerviosos frente a esa pregunta y son preguntas de las cuales hay que salir muy rápido y hay que tenerla preparada, no hay que llegar a improvisar una entrevista, ¿ya? Entonces, tienen que ser motivos breves, tienen que ser algo positivo, no cosas conflictivas, en fin, hay toda una preparación que hay que hacer ahí también para no echar a perder una entrevista. Cuando un profesional, cuando ustedes, llegan a tener una entrevista, es un tremendo logro, no es fácil llegar a conseguirse una entrevista, entonces, cuando tú llegas a la entrevista, el partido empieza de cero, entonces hay que estar muy bien preparado, ese es el, digamos, si hay un mensaje de fondo de la que hay que estar muy bien preparado. Y el cuarto, el cuarto elemento son las referencias, son las referencias, hay que también, sobre todo un puesto, digamos, de sugerencias para arriba, las referencias son muy importantes, siempre existe el análisis referencial a nivel de los headhunters, así que hay que tener bien coordinadas esas referencias, hay que estar seguro que esa persona va a hablar bien de ti, va a decir cosas favorables, eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Lo otro importante que no está en esta lámina, pero que es un, es un tema que daría para otra charla, digamos, es dar una buena entrevista, en general, dar una buena entrevista, y eso tiene que ver con, con manejar bien el contenido de la reunión, responder claramente a las preguntas, alinear el discurso con lo que esperan de ti, del cargo también, etcétera, ¿ya? Y con alguna otra cosa. Mira, mira, y Cata Sánchez te dice, te pregunta, ¿puedes dar un ejemplo de presentación personal? Claro, la presentación, gracias, Carlos, la presentación profesional, a ver, voy a dar, no voy a hacer un ejemplo completo, ¿ya? Porque cada persona tiene su presentación profesional, pero sí voy a dar unas pistas de cómo se arma. La presentación profesional primero se escribe, ¿ya? voy a dar un par de tips. La presentación profesional va, tiene que ir de lo general a lo particular, es decir, tu parte es diciendo, hola, soy Cata, Cata Sánchez parece que era el nombre, bueno, soy Cata, estudié tal, tú tienes que hablar de ti, cuál es tu profesión, tienes que contar cuál ha sido tu trayectoria, cuáles son tus años totales de experiencia, y luego de eso, va de lo general a lo particular, nombre, títulos de nobleza, años totales de experiencia, en qué empresas he trabajado, y después te metes un poquitito en cada una de las empresas, y vas contando. En cada una de las empresas puedes decir, mira, partí trabajando en, voy a nombrar una empresa cualquiera, partí trabajando en Falabella como analista de crédito, estuve dos años ahí, en esa empresa hice tales y tales cosas, puedo señalar un par de logros, luego pasé a un banco X, y ahí estuve como ejecutiva de cuentas, estuve tres años, y ahí tú mencionas un par de logros, y así vas desarrollando todo. Entonces, tiene un orden cronológico, pero también va de lo general a lo particular. Si tú lo escribes, si tú escribes una presentación profesional, debiera estar media plana y una plana, ese es más o menos el rango, ¿ok? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro, cualquier consulta al final, digamos, consulta más específica, nos pueden escribir porque van a estar nuestros datos al final de la presentación. Yo no estoy viendo el chat porque estoy viendo en la presentación, así que gracias por avisarme. Bueno, estos son los cuatro elementos, ya hay que sumarle la entrevista, y todos estos elementos que son comunicacionales son el sustento de lo que se ha llamado hoy día la marca personal. La marca personal es el prestigio que tiene un profesional, es su reputación, es lo que se dice de él, es lo que, es el mismo concepto de las marcas, por eso es que pusimos ahí hartas marcas, pero cada una de esas marcas que están ahí en pantalla transmiten, transmiten ciertos atributos, transmiten ciertos valores, transmiten una cierta calidad también, ¿ya? Y por lo tanto nosotros estamos acá, un profesional, y pasa exactamente lo mismo. Entonces, la marca, ¿de qué depende la marca personal? ¿De qué depende esa reputación? Depende de lo que uno haya hecho, depende de cuál haya sido el desempeño de uno en las distintas que trabajó, depende de lo que dice y comunica, depende de lo que colocan las redes sociales, eso hay que tener también bastante cuidado, ¿qué es lo que tuitea? Hoy día queda todo en la historia de una persona, entonces, los headhunters, las empresas de selección, recursos humanos de las empresas también hace su análisis, se revisan las redes sociales, hay estadísticas sociales, un porcentaje muy alto de headhunters, revisan las redes sociales de los candidatos, entonces, es importante tener cuidado y mostrar principalmente lo que se llama la coherencia, es decir, que lo que tú quieres mostrar sea realmente lo que muestras, que lo que dice en el currículum sea realmente lo que has hecho en tu vida, ¿ya? Entonces, muy importante la consistencia para desarrollar una buena marca personal. Bueno, finalmente, tenemos la cuarta clave de la empleabilidad que yo, acá le hemos llamado al abordaje, es decir, hay que poner todo esto en acción en el mercado, fíjense, autoconocimiento, ¿cierto? Objetivo profesional, ¿ya? Y preparación, tengo el currículum, tengo el discurso, tengo mi objetivo claro, tengo mis redes sociales, tengo todo armado, todas las comunicaciones, tengo el speech, ¿ok? Tengo el relato, tengo el currículum, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora tenemos que saltar a la cancha, digamos, donde se juega el partido, esa cancha se llama mercado laboral, por eso le hemos puesto ahí al abordaje. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo, cuál es la forma de emplearse o reemplearse o encontrar el cambio que uno quiere lo más rápido posible? Tiene que ver con tres frentes de acción. Uno tiene que armarse su propio plan en tres frentes. Primero, redes de contacto, ¿ya? Redes de contacto. Segundo, portales y linken y tercero, headhunter, hacerse visibles frente a los headhunters. Las redes de contacto, trabajar las redes de contacto es una acción comunicacional, es una acción conversacional donde yo me doy a conocer como profesional con distintos contactos y cuando hablamos de contactos es un concepto muy amplio. Gestionar las redes de contacto no es juntarse a tomar café con los mejores amigos. No consiste en eso. Las redes de contacto son muchísimo más amplias. Además, se van desarrollando, se van creando. Hay toda una metodología para hacer eso. Entonces, voy tomando contacto, voy tomando contacto con personas que pueden ser del rubro, de la profesión o no ser del rubro ni de la profesión. Aquí han habido sorpresas pero tremendas. Es muy entretenido esto de trabajar en la red de contacto pero también es muy sorprendente lo que ocurre. A veces te va a ayudar gente en el proceso que tú nunca pensaste que te iba a ayudar y no te va a ayudar gente que tú pensaste que te iba a ayudar. Entonces, pasa para los dos lados y a veces te va a ayudar alguien que no tiene nada que ver con tu profesión. Suponte que tú eres ingeniero en minas y vas a recibir ayuda de una persona que es abogado o que no tiene nada que ver con lo que tú haces o que puede ser tu dentista o que puede ser alguien relacionado con el colegio de tus hijos. En fin, esto es sorprendente y realmente es muy interesante aprender a hacerlo y tomar estos contactos. El gestionar redes de contacto es un trabajo conversacional cara a cara. Cosa que hoy día alguien señaló en el chat recién lo acabo de ver que hoy día es muy difícil hacer redes de contacto porque uno prácticamente no nos podemos tomar un café cara a cara. Por supuesto, estamos en una contingencia hoy en día y todos los que los candidatos están buscando reinsertarse y todos los que trabajamos en temas de outplay, sino reinserción laboral, hemos tenido que esto ha sido nuevo para todos y hemos tenido que reformular nuestros métodos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día es trabajar redes de contacto, estamos sugiriendo trabajar redes de contacto a través de esta vía. No sé si quieres comentar algo, Caro, en relación a las redes de contacto hoy día de forma virtual. Tu micrófono. Ahora sí, ahora sí, ¿cierto? Ya, ok. Lo que yo les sugiero en el fondo es que hagan como redes sociales virtuales, ya que puede ser a través de Zoom, puede ser a través de WhatsApp, puede ser a través de cualquiera de estas como herramientas tecnológicas, aplicaciones tecnológicas y ponerle ese nombre. Vamos a tomarnos un cafecito virtual y que dure lo que dura un cafecito, que dure al menos una hora, que en el fondo al principio hablen de algo que sea cercano para las dos personas, que realmente la motive a la conversación y después en el fondo al final sí o sí decirle, mira, te quiero mandar mis antecedentes, mi currículo por si tú necesitas a alguien con mi perfil o alguien que tú conozcas y en el fondo tener en la metodología de gestión que uno tiene tradicionalmente. Eso es lo que yo digo en general que tiene que hacer la gente y darle como una connotación divertida también para que ese otro que va a tomar su tiempo personal para dártelo a ti también lo tome como algo divertido para hacer. Perfecto, exactamente, tal cual. Eso es lo que estamos sugiriendo nosotros trabajar hoy en día de manera virtual hasta que digamos la situación se normalice o lleguemos a esta nueva normalidad que se dice. Lo que nunca hay que hacer es inmovilizarse, no podemos quedarnos sentados esperando que esto se normalice porque no sabemos qué va a pasar, no podemos hacer futurología en este momento, por lo tanto hay que mantenerse activos con las herramientas que hoy existen. En segundo lugar, ¿sí? Quería agregar algo que ahora muchas personas como están en sus casas a veces tienen mucho más tiempo de responder los correos, por ejemplo, los headhunters, la gente que hace selección, tienen mucho más tiempo de responder los correos que antes, entonces lo que yo he visto con las personas con las que trabajo es que muchas veces ahora les contestan más que antes incluso, entonces este es el momento de hacer gestión de redes especial porque la gente ya va a volver quizás en un mes más y no vas a perder el tiempo de hacer gestión de redes y de que esa persona realmente empiece a tomarte a ti como un candidato para una futura postulación. Exactamente, bueno, hemos inaugurado un nuevo concepto de gestión de redes especial, le vamos a llamar ahora gestión de redes de COVID-19, ¿ya? Hay que ser creativos y nosotros también en tema de reinserción laboral tenemos que ser creativos. Voy a pasar ahora al segundo punto que es portales y linken, es sumamente relevante estar en todos los portales, no en todos, digamos, en los principales portales de empleo, ¿ya? Hay que estar, más adelante voy a mostrar una lista de portales, ¿ya? Yo diría que los principales hoy en día en Chile son trabajando y laboros, hay muchos otros, ¿ah? Hay muchos otros, hay por especialidad, por rubro, pero hay que estar, ¿ya? Hay que estar y hay que estar también en linken, ¿ya? Hay que estar también en linken porque es una forma también de ir desarrollando una marca personal, una marca profesional asociada a lo que es la especialidad de uno, ¿ya? Entonces, es un requisito indispensable estar en linken. Cuando uno está en linken, hay dos formas de buscar trabajo en linken. Una es a través de la herramienta empleo de linken, que es la sección de empleo, ¿ya? Arriba hay un menú y en ese menú dice empleos. Entonces, cuando tú ingresas ahí, ingresas a un verdadero portal de empleo, por lo tanto, ahí están todos los tips asociados a los portales de empleo, ¿ya? Y la segunda forma de buscar trabajo en linken es a través del muro porque el muro o el feed, como le dicen también, muchos profesionales de recursos humanos, seleccionadores, no ocupan la herramienta de empleo, sino que postean, postean en el muro. Entonces, hay que estar en los dos frentes ahí permanentemente, ojalá revisarlo todos los días, tratar de entregar algún grado de contenido también, participar en grupos, etcétera, de tal manera de ir haciéndote visible como profesional. Si tú trabajas en ventas, por decir algo, participa en grupos relacionados con ventas, participa, opina sobre nuevas estrategias, es cómo vender hoy en día con la situación que hay. En fin, hay distintas formas de ir transmitiendo de que tú como profesional eres especialista en algo y tienes un valor, y tienes una propuesta de valor que entregar y que puede ser interesante para una empresa y te pueden contactar. ¿Ya? En tercer lugar, también hay que hacerse visible frente a los headhunters. Y para hacerse visible frente a los headhunters, ahí lo que sugerimos es, en algunos casos se les puede pedir una reunión, no nos olvidemos que el headhunter no trabaja para el candidato, el headhunter trabaja para una empresa que le encargó una búsqueda, por lo tanto, muchos headhunters no están tan abiertos a recibir candidatos en forma así, sin tener un proceso de... y la persona cumpla con los requisitos. ¿Ya? Entonces, lo que sugerimos aquí es hacerse visible con todos los headhunters, cuando digo todos los headhunters, estoy hablando desde el headhunter, la oficina más reputada a nivel mundial, ¿ya? Hasta la última psicóloga independiente que hace, que trabaja sola, digamos, no hay que subestimar ningún seleccionador, porque hasta hasta esta psicóloga independiente que trabaja sola y eventualmente se la entrevista en un café, puede tener un buen cargo. ¿Por qué? Porque puede tener relación con una empresa, hay relaciones de confianza que se van dando en el tiempo, entonces, no hay que subestimar. Entonces, las primeras etapas de búsqueda, cuando se busca empleo, cuando se trata, tienen que ser bastante agresivas, hay que, hay que disparar mucho, digamos, ¿ya? Hay que buscar, y si uno tiene un listado con 300 headhunters, hay que escribirle los 300, ¿ya? Y hay que hacerse visible. Aquí les puedo dar un tip, aquí les puedo dar un tip. Para mandarle un correo a un headhunter, tienen que escribir, en primer lugar, tienen que adjuntar sus antecedentes, que es el currículum, y tienen que escribir un correo conductor, es decir, estimado, estimado XX, digamos, soy Juan Vega, especialista en ventas industriales, con 14 años de experiencia, adjunto mi antecedente, por si fueran de interés. Es un correo conductor, por favor, no caigan en el error de poner prácticamente toda la presentación profesional en el correo, porque el objetivo es que abran tu currículum. Lo más importante en ese correo va a ser lo que diga el asunto. El asunto, va a decir, o voy a partir por los no, no va a decir CV Juan Vega, tampoco va a decir CV en busca de oportunidades laborales, lo que tiene que decir es CV ventas industriales, es decir, siempre en el asunto de un correo que vaya a un hunter, tiene que decir CV y la especialidad, porque lo que estamos buscando es el match entre tu especialidad y las buscas que están llevando ellos. ¿Ok? Entonces, Mascal, solo quería agregar un caso de cómo uno puede medir si tu LinkedIn está realmente siendo visto. Ah, muy cool. Entonces, existe una, se llama Social Sales Index, y en el fondo hay un link para verlo y en el fondo uno ve qué tanto está agregando la persona a personas que tengan que ver con su rubro, que está agregando valor a través de los comentarios, ¿verdad? Entonces, va midiendo este, este, como tipo de algoritmo en el fondo qué tan positivo está este LinkedIn, qué tanto se está haciendo ver. Y hay personas, por ejemplo, que muchas veces no tienen ni siquiera marca personal que es otro de los ítems y que no tienen una foto cercana. Eso es súper importante también porque la imagen que uno proyecta también tiene que ser acorde al cargo que tú estás buscando, ¿cierto? Con el objetivo que tú estás buscando. Entonces, es súper importante en LinkedIn también la imagen, la foto, a lo mejor una portada también llamativa donde tenga los datos porque muchas veces ¿qué pasa cuando las personas trabajan en empresas y están buscando desde LinkedIn? Porque a ti también te pueden buscar desde LinkedIn. Tienes que tener en el fondo una buena imagen porque muchas veces no tenemos más de una oportunidad para dar esa primera buena impresión. Entonces, eso es algo como importante de decir y también que el link de LinkedIn tiene que ir en el currículum para que dé en el fondo una buena imagen y algo que en el fondo pasa mucho es que las personas no toman LinkedIn en cuenta. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. Y hay un dato de las personas que ya llevan más de seis meses aproximadamente buscando trabajo que se llama ONO, que es Open to New Opportunities y poner el nombre del cargo que tú estás buscando. Esto es cuando ya llevas un buen tiempo, más de seis meses buscando para que realmente tu red, que tiene que ser ojalá de más de 500 personas, te pueda encontrar porque si no, de otra forma, si tú estás escondido y no estás diciendo más de seis meses empieza a pasar años, dos años, ahí tu empleabilidad empieza a bajar en muchos puntos porque tú debieras, esto es lo esperado en el fondo, que tú pases de un trabajo a otro, no que en el fondo te desvinculen. Pero si ya te desvincularon en el fondo, empezar a ser mucho más activo en la búsqueda de trabajo porque no puede pasar mucho tiempo entre tu último trabajo y el que encontraste después. Obviamente, dada la situación que estamos, país que vivimos en octubre, más la que estamos ahora, es entendible que una persona se demore, pero open to new opportunities que es o no, ya en el fondo ya se puede abrir dada la contingencia que estamos en nuestro país y en el mundo. Perfecto, gracias, súper buen tip, Caro. A propósito del social selling index, ustedes colocan, lo pueden colocar en Google, coloquen en Google social selling index y los va a llevar a través de esa búsqueda, los va a llevar a poder calcular o poder ver su propio indicador en el LinkedIn. Y lo otro que quisiera agregar es que existe lo que se llama la optimización del perfil de LinkedIn, ¿ya? Eso tiene que ver con utilizar algunas palabras claves, lo que se llaman las keywords, ¿ya? Utilizar algunas palabras claves que son palabras por las cuales uno quisiera ser encontrado. Hoy en día, los headhunters, la gente de recursos humanos, incluso los mismos gerentes, hacen, buscan perfiles a través de LinkedIn. ¿Y cómo los buscan? Igual que en Google, buscan con palabras claves. Entonces, si buscan, dicen, jefe de mantención, por ejemplo, mina, jefe de mantención, mina, voy a decir algo minero, ¿ya? Entonces, esas son palabras claves que lo que hace LinkedIn es busca las coincidencias con esas palabras y por lo tanto va a poner un listado de personas que tengan esas palabras claves. Entonces, es muy importante pensar, todo profesional tiene que pensar bien por qué palabras claves yo quisiera ser encontrado, ¿ya? LinkedIn es un lugar para ser encontrado, ¿ya? Eso es lo último que quisiera decir sobre LinkedIn, ¿ya? Bien, entonces, esa es la receta, la receta es 80-10-10, es decir, 80% de tu cuerpo, de tu, 80% de tu tiempo y energía redes de contacto porque las redes de contacto realmente demandan es un poco salirse de la zona de comodidad. ¿Cuál es la zona de comodidad en búsqueda laboral? Es estar detrás del computador buscando pegar. Esa es la zona de comodidad, ¿ya? Por lo tanto, en los puntos 2 y 3, portales LinkedIn y Headhunter, podemos estar en la zona de comodidad y puedo estar sentado en mi casa mandando email. Hacer redes de contacto tradicional, no especial, hacer redes de contacto tradicional es juntarse, es tomarse un café, ¿ya? Es salir un poco de la zona de comodidad y virtual también. Virtual también exige un esfuerzo de llamar a una persona, de hacer un contacto, de estar una hora conversando y eso genera, mira, lo que se ha descubierto es que cuando tú conversas cara a cara con una persona, eso genera un efecto infinitamente superior en términos de retención, en términos de engagement, en términos de recordación, en términos de lo que los marketeros llaman el top of mind, infinitamente a un llamado telefónico, a un whatsapp, menos a un correo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente y por eso que la gente se demora mucho en encontrar un nuevo trabajo porque no activan sus redes de contacto o más bien no las van cultivando en el tiempo, ¿ya? o entonces, dale, Carlos, sí. Lo que acabas de decir, le quiero agregar algo que es desde la programación neurolingüística, cuando nosotros estamos frente a frente a una persona y le podemos ver los ojos, se empiezan a activar unas neuronas que se llaman neuronas de espejo y ¿qué genera eso? Son las neuronas de la empatía. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes esa reunión a través de un cara a cara que puede ser por video, todas las meros que pueden existir, esa persona no va a generar empatía contigo, no va a generar tiempo y esa persona probablemente va a desechar esa solicitud por pasar rápida y que muchas veces no va a tener empatía y que muchas veces es muy importante preguntarle, oye, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo ha estado tu familia? ¿Cómo ha estado este tiempo? A lo mejor esa persona que tú estás tratando de pedirle pega acaba de perder la pega, entonces, hay que ser súper empático y siempre generar la empatía, ¿cierto? Muy importantemente, yo le diría un 80-20, o sea, más importante que tú generes empatía con esa persona que trates de hablar algo muy en el fondo intelectual y que esa persona enganche contigo desde lo intelectual más que desde lo emocional porque desde lo emocional muchas veces esa persona te va a ayudar, va a decir, ¿sabes qué? Me la voy a jugar por esta persona porque confío y el confío o no confío muchas veces va de la cara mirando a los ojos de la persona. Exactamente, por eso que el face to face tiene estos beneficios, estas virtudes y súper buenos alcances desde la programación neurolingüística. No sé, Josefa, ¿me puede decir cuántos minutos llevo? Estamos en 12.53, son las 12.53, llevas 53 minutos. No, hay que descontarle la presentación. Ya, voy a avanzar. Listo. Vale, vale. Ya, entonces, tenemos el trabajo de redes que es el trabajo conversacional y voy a pasar rápido esta lámina porque es lo que hemos estado hablando. Es el poder de una conversación y ese poder está anclado en esta relación cara a cara, empática, emocional, mirándose a los ojos. Aquí, voy a dejar en la presentación algunos portales, digamos, que son los principales que hay acá en Chile. Hay que hacerse visible con los gestantes, las consultoras en selección, repito, a través de un correo que sea, que tenga las palabras claves en el asunto y que pueda llamar la atención. Estos correos, muchas veces, uno manda 300 y te contestan 4, digamos, pero puede resultar un poco frustrante. Por eso es importante cualquier búsqueda laboral hacer redes de contacto. Yo te diría que es lo esencial en un 80% del esfuerzo hacer redes de contacto. Y además, es lo más entretenido, porque esto de los correos de los gestantes y los portales puede llegar a ser, es casi como, es el desde, es el desde. Hay que hacerlo todos los días porque puede estar la oportunidad ahí. Pero hay mucha gente y entonces, obviamente, las oportunidades son menores. Finalmente, el mensaje que queremos dejar en esta sección de la presentación es, bueno, como profesional, mirarse uno mismo y decir, bueno, soy víctima o soy responsable. Soy víctima del sistema, soy víctima del mercado laboral, soy víctima del momento económico, soy víctima, o me hago responsable de mi propia carrera y realmente me transformo en un emprendedor de mí mismo y como, digamos, el timón y no se sabe. Entonces, quisiera dejar yo esta reflexión, quisiera dejar esta pregunta. Sí, claro. Sorry, sorry que te interrumpa, lo que pasa es que yo todavía veo al abordaje, como que todavía veo esa lámina, no sé si se quedó pegada. No veo la, la de protagonista, no. Yo he avanzado, cuatro láminas más de esa. Claro, yo estoy todavía en esa. No sé, Josefa, si nos puedes apoyar con eso. Deja a ver si nos puedo ayudar. Pero no, debíse ser Pascal. Pascal, tú moviste, ¿verdad, la presentación? Sí, ¿todavía está pegada? Todavía está en el abordaje, al abordaje. Ya, déjame, déjame, dejar de compartirla y la voy a, la subo de nuevo. Ya. Exacto. Ahí. ¿Se ve algo? Yo veo lo mismo. Sí, sigue en la misma presentación. O sea, algo pasó con el sistema. A ver. A ver, un momentito. Lo solucionamos. Son gajes del oficio. Mira, algo, voy a, mientras, ahí está, ahí se solucionó. Dice Headhunters, ahí está en este momento, consultora de selección, hacerse visible. Lo raro es que yo no estoy ahí, pero a ver. ¿Qué se ve ahí? Último responsable, en este momento. Ya. Bueno, ahí, ahí, digamos, se perdió la, ahí está. como que está recién compartiendo nuevamente, parece que va como unos minutos más atrasado, Pascal. Ahora estamos en la lámina víctima responsable. Esa es la reflexión, y para finalizar mi parte de la presentación, es la reflexión que yo dejo, realmente, que nos transformemos en responsables de nuestras flores carreras, y tomemos el timón de nuestro desarrollo profesional, ¿ya? Así que, bueno, te doy el pase a ti, Caro, para que sigas comentándonos un poco más temas tendenciales, y qué está pasando hoy día. Quería tomar un poco igual lo de víctima y responsable, como para, para tomar el, el tema que viene. En el fondo también es que es muy importante que las personas generen hábitos, ya, porque en general la mente dicen que tiene una recordación de 10, 10 segundos aproximadamente. Entonces, si tú no tienes un calendario fijado para el día a día, si tú no tienes un horario de trabajo fijo cada día para buscar trabajo, si cada día no te pones una meta de gestión de redes, de publicar en los portales, de mejora de LinkedIn, de contacto de personas de LinkedIn, etcétera, cierto, tu cerebro, si no estás especialmente buscando trabajo, o estás con trabajo, o estás con muchas cosas, lo va a olvidar, y vas a atender a procrastinar mucho, ya, entonces tú tienes que buscar trabajo como que estuvieras en un trabajo, y partes a las 9 de la mañana, y te peinas, y haces todos los rituales de un trabajo, y a las 3 de la tarde, 5 de la tarde, terminas tu trabajo, ya, pero tienes que dedicarle horas, esto no es, oye, mandé dos currículum, y quedé, sino que en el fondo es, realmente mover las redes, empapelar Santiago, digo yo, empapelar Chile, el mundo con tu currículum, que todo el mundo sepa que estás ahí, y en LinkedIn también, ojalá, postear información interesante, y sobre los temas actuales, y sobre los temas específicos, que te competen a ti como profesional, diariamente, para que realmente, te empiecen a, compartir temas de recursos humanos, yo lo encuentro súper clave, porque hay dos tipos de personas, que están en LinkedIn en este momento, gente que está buscando trabajo, o gente que está buscando personas, ¿cierto? También están los que están apoyando a buscar trabajo, pero, tú, si publicas cosas de recursos humanos, es muy probable que también te vea gente de recursos humanos, entonces, eso quería decirlo también, y después vamos a ir con las preguntas, en la presentación, no sé si la puedes, ya, entonces, muy importante, saber que el mundo como lo conocíamos, ya no existe, igual vamos a ir pasando rápido, la, alguna de las, de las PPT, ya entonces, con el COVID, ¿cierto? llegó, esta nueva forma de trabajo, ¿cierto? que, la fórmula de trabajo que existía hace un mes, y las nuevas, las nuevas fórmulas de trabajo han cambiado, ¿cierto? entonces, tenemos que saber, enfrentando un nuevo, contexto, y vamos a tener un aterrizaje forzoso, en nuevas formas de vivir, de relacionarnos, de comprar, etcétera, ante otros, y además de eso, de trabajar. No sé si se, se corrió, no, ya, entonces, ¿qué mundo de trabajo vamos a construir después de esta pandemia? Porque en el fondo va a depender de nosotros, ya, y estamos en un proceso de construcción en este momento, para ver cómo va a ser, dentro de las organizaciones, el liderazgo, cómo nos tenemos que relacionar, ¿cierto? Y cuáles son las claves de comunicación, dentro de las organizaciones, lo que antes te funcionaba, probablemente, ahora no te va a funcionar, por ejemplo, ahora, alguien que no está acostumbrado a hablar, con su jefatura directamente, llamarlo por teléfono, ¿cierto? lo va a tener que hacer, o van a tener que empezar a crearse reglas, tal como en su momento fue en WhatsApp, ahora se van a tener que empezar a crear reglas internas, dentro de la organización, para poder comunicarse, y qué es lo que ha aceptado, y lo no ha aceptado, ¿ya? Por ejemplo, generar más reuniones diarias, generar reuniones online, ¿cierto? Entonces, esto probablemente va a generar cambios dentro de la organización, y vamos a vivir nuevos comienzos, ¿cierto? Entonces, si le puedes dar, ya, entonces, por ejemplo, uno de estos nuevos comienzos, fue este home office, que si bien hay personas que trabajaban en home office, hace mucho tiempo, en muchas organizaciones, ya tenían instaurado el home office, una vez, un día a la semana, ¿cierto? Este es un home office distinto, porque era un home office, que tú tienes que estar todo el día, dentro de la, de tu casa, ¿cierto? Viviendo experiencias extremas, quizás en soledad, ¿cierto? Que es distinto estar en una empresa, entonces, lo que se veía como home office, en las organizaciones que sí lo tenían implementado, claro, las que no tenían implementado, tuvieron que hacer una serie de cambios, y probablemente, la productividad de esas empresas, no es tan, no es tan alta, como la productividad de las empresas, que ya tenían home office, y home office se veía, en general, como un espacio, para optimizar tiempo, ¿cierto? Para tener comodidad y descanso, en ese día de home office, y lo que realmente está haciendo, en este momento, para muchas de las personas, es que tienen interrupciones constantes, de las personas con las que viven, pueden ser que no tengan espacio, puede ser que no hayan tenido escritorio, y tengan que trabajar desde la, desde el, ¿cómo se llama? Desde la mesa, ¿cierto? Hacer más de una cosa a la vez, cuidar a los niños, hacerles las tareas, ¿cierto? Entonces, finalmente, este espacio también, el que estamos viviendo ahora, no es un contexto normal, es un contexto realmente extremo, donde siempre se va a exigir una hiper productividad, muchas veces, a las empresas, obviamente, uno tiene que empezar a generar nuevas formas, de generar límites, ¿cierto? Porque muchas veces, los empleadores, ¿qué pasa? Porque está la persona en casa, te van pidiendo más trabajo, y tú vas trabajando hasta las 10, 11 de la noche, escuchado testimonios, ¿cierto? Te piden más resultados porque no te están viendo sentado en una oficina, y pierde muchas veces la distinción entre la vida privada y la personal, porque tú puedes estar en una reunión y aparecen los hijos, aparece el gato, ¿cierto? O en el fondo te están llamando a buscar algo que pediste, qué sé yo, entonces, se pierde un poco esos espacios de vida privada y profesional, y eso hay que generar nuevos límites, y hay que repensarlos para poder trabajar bien de esa forma. Y las nuevas formas de liderazgo, como decía, ahora, y de comunicaciones en la home office, es cómo vamos a ser como líderes, generar una cercanía con nuestros empleados, que no sean estas reuniones, a lo mejor de los días lunes, o estos almuerzos, ¿cierto? Sino que generar instancias online donde yo pueda generar una empatía, una cercanía con las personas con las que yo estoy trabajando, porque eso muchas veces se toma como algo que no tiene importancia cuando es home office, y no es así. La gente requiere, como decíamos recién, empatía, requieren que lo miren a los ojos, y requiere, en el fondo, que se sientan escuchados, y reconocidos, y el reconocimiento dentro de las organizaciones, siempre ha sido un tema que es muy importante, y sobre todo para la sociedad latinoamericana, que en el fondo siempre tiene una visión del liderazgo un poco más jerárquica. Ya no hay una horizontalidad tanta como dentro de las otras organizaciones. Y las nuevas formas. No sé si lo puede ir como ya. Dentro de estas nuevas formas también tenemos que considerar hechos que son fundamentales para que el ser humano esté, se sienta completo, se sienta reconocido, y sienta que puede ser un real aporte dentro de la organización, y que no en el fondo se sienta como un número más. ¿Cierto? Entonces, balance vida y trabajo, calidad de vida y productividad. La calidad de vida va a hacer que tus empleados, y esto se ha dicho hasta el cansancio, yo creo que Ignacio Fernández, que habla de la felicidad organizacional, lo debe decir todos los días, habla mucho de redarquía, pero también de la calidad de vida en el trabajo, está relacionada con la productividad. Yo trato bien a un empleado, y yo lo hago sentirse reconocido, esa persona... ¿Puedo pasar por favor? Entonces, no se corrió, parece. Entonces, otras nuevas formas que están surgiendo, ya venían surgiendo desde antes, ¿verdad? Es un lugar de trabajo, donde sea flexible el lugar de trabajo, de hecho lo dijo Pascal, lugar donde no tengas que ir a trabajar al mismo escritorio de los días, donde puedas ir a una oficina, incluso hay empresas que han abierto a que las personas puedan ir trabajando en distintos escritorios diariamente, cosa de, en el fondo, generar una renovación en esas personas. Y se está viendo mucho el tema de los freelancers, que son las personas que son independientes y que trabajan dentro de las empresas. Entonces, potenciar esta creatividad, esta innovación, en diversos lugares para trabajar, en poder hacer que personas trabajen en más de una empresa, eso permite que si una persona está trabajando en tres lugares, por ejemplo, en el área de marketing, va a ser mucho más especialista, y va a tener contexto en este mismo espacio de que es lo que está haciendo. Y poder poner tiempo, poder tener tiempo para poder desarrollar una pasión. Entonces, esto es la importancia de los freelancers, y esto yo lo he escuchado, muchas personas que están buscando trabajo es que quieren trabajar medio tiempo, trabajar part-time. Entonces, también es algo para los empleados en el fondo, y para los empleadores, que es algo que se está buscando mucho ahora en estos tiempos. Entonces, diversidad, ahora Chile es un país mucho más diverso, ¿cierto? Y diversidad de nacionalidades, muchas veces las personas creen que por ser de otros países, no van a ser, en el fondo, requeridos dentro de las organizaciones, y no es así. Ya muchas veces, la migración a Chile ha sido muy profesional, muy especialista, y eso hace que sean muy reconocidos, y sean abiertos campos dentro de la organización. Esto me lo dijo una persona que es de Argentina ayer, entonces no, lo he escuchado muchas veces. Ya, entonces esperemos que esto va a ir obviamente cambiando las mentalidades de ambos lados, ¿cierto? Las edades, como decía Pascal, la brecha en el fondo entre las personas que son mayores, y las personas que están recién egresando de las organizaciones, es amplia, y tenemos que abrirle espacios a ambos, y los beneficios tienen que ser distintos para ambos, porque lo que están buscando ellos, va a ser distinto cada uno. Y las edades, los mayores, yo creo que Pascal también lo debe ver mucho, las personas que son mayores, y uno ve personas que les dicen mayores, muchas veces son mayores de 45 años, o de 50 años, y eso hace que no los llamen dentro de algunas empresas, y eso no puede ser. Entonces, no te quedes estancado si tienes más de 50 años. Las organizaciones, las empresas te van a requerir, y son personas que están pensando perfectamente bien, son innovadores, son orientados al logro, entonces es importante que sigan y sigan en eso. Discapacidad física y mental, tenemos que seguir abriendo esto. Se ha hablado mucho, pero dentro de las organizaciones, ¿en cuánto porcentaje esto se está generando? Después, personas con antecedentes, que pueden ser personas que a lo mejor han cometido algún crimen, que sea menor, o personas que salieron de la empresa, de una mala... ... ... Hay que en el fondo abrir la mente. No obstante, desde el lado de la empleabilidad, yo digo que hay que decir muy bien el motivo de salida de una empresa, que es, yo creo que casi lo más importante que uno tiene que trabajar a la hora de ir a una entrevista. Y aceptar personas de distintos backgrounds, colegios, universidades, clases sociales, es algo que no se dice, pero, en la superficie, pero siempre, en el fondo, se está haciendo en muchas organizaciones estas distinciones. Y eso, en el fondo, no permite muchas veces la innovación, la creatividad, y que las personas, y que las empresas, funcionen de una manera, distinta. Entonces, bienvenir a personas de distintas clases sociales, que vengan de distintos backgrounds, de distintos colegios, va a permitir que la empresa sea mucho más innovadora. Y esto, en empresas que son europeas, se ve mucho, ya, nosotros que somos más old fashion los chilenos, o como de la antigüedad, un poco a veces, en algunas cosas, en temas de contratación, de repente, eso hace que sean las empresas muy estáticas, y que no sean diversas, y no sean rápidas. ¿Ya? Después, siguiente. Bueno, equidad, todavía tenemos, esto es para, como dice Pascal, esto es para un taller completo más, ¿cierto? Equidad entre sexo, en rentas, ¿cierto? Porque todavía, la diferencia y la brecha de rentas, entre mujeres y hombres, es grande, las responsabilidades, y cargos, también es distinta la brecha, y a mí me pasa mucho, yo no sé si a Pascal le pasa esto, que las personas que me van a pedir asesoría, y son mujeres, muchas veces me dicen, no, sabes que no quiero más cargo, no quiero más, no quiero ser gerente, no quiero en el fondo tomar esta posición, porque les da un poco de temor, ¿ya? Porque sienten que va a ser mucho más agresivo, el mundo subiendo, en el fondo, el mundo organizacional. Y obviamente, esto es obviamente una brecha que tenemos todavía como sociedad, el apoyo con la maternidad, en el fondo, de abrir a lo mejor salas cunas, o apoyo a la maternidad, para horarios flexibles, para que las mamás puedan ir a ver al hijo, si se enfermó, qué sé yo, de una manera más flexible, y que no tenga que ver, a lo mejor, con una política escrita, pero sí como con una forma de trabajar diaria, donde se permita que las mujeres, si se le enfermó el niño, está bien y está ok, y que no se sientan culpables, porque en el fondo, esa mujer, o ese papá, ¿cierto? que quiere ir a ver a su hijo, porque se cayó, o porque está en el hospital, se le abran las puertas, de una manera, que no sea, en el fondo, culposa, que no se sienta culpable, esa persona, de pedir ese pedazo. Mira, quería agregar, complementarte, algo que, anterior a esto, antes de la equidad entre sexos, que tiene que ver con los mayores, cuando estaba hablando de los mayores, me quedé un poco pegado en esa idea, es que, cuando una persona, un profesional, tiene ya por sobre, digamos, 45 años, algunos dicen, por sobre 50, 40, pongan por sobre 45 años, por supuesto, que la empleabilidad va disminuyendo, o sea, no podemos negar eso, ¿ya? Y surge lo que, lo que yo he llamado el análisis, o sea, sirve como herramienta, lo que se llama análisis multiescenario, es decir, se abren tres escenarios posibles, le ponen una persona de 45 años para arriba, una, es buscar un nuevo empleo, es decir, seguir en la misma línea, segundo, consultoría, y tercero, hacer un emprendimiento, entonces, por lo general, seguramente a ti te ha tocado también, en que, cuando uno, trabaja con personas, de esa edad hacia arriba, surgen estas tres posibilidades, y hay que analizar las tres, para ver cuál es la que se puede tomar, eso. Claro, está súper bien eso, de hecho, como, lo estaba pensando como el tema de, de reinventarse, y sobre todo ahora, el COVID es como que alguien fuera mayor, y fuera desvinculado, porque, no hay tantas oportunidades en este momento, dentro de la organización, y las personas probablemente van a tener que hacer consultoría, ¿cierto? O van a tener que reinventarse, y hacer un emprendimiento que a lo mejor no tiene nada que ver, yo conozco una persona, que ahora empezó con el tema de desinfectar las empresas, y esa persona es de marketing, ¿cierto? Pero esta persona, en el fondo fue visionario, y vio que esto iba a rentar, y lo está haciendo, y ahí está usando sus herramientas de marketing, y eso también después se puede poner en el currículum, como que tú estás haciendo algo, porque lo peor que puede ver una persona que está haciendo selección, es que una persona no ha hecho nada, en uno, dos, tres años, relacionado con lo que trabaja, entonces, siempre hay que, ¿cierto? Algunos andan vendiendo mascarillas, y bueno, hay reinvenciones que son un poco forzadas, ¿cierto? Cuando uno ha sido despedido de una empresa, entonces tiene que reinventarse obligadamente, porque no tiene tiempo, entonces, a lo mejor el que anda vendiendo mascarillas, descubrió que era bueno valentemente, y antes no lo sabía, ¿te fijas? Exacto, entonces, bueno, hay que tomarlo esto también como un juego, las personas que van como emprendiendo, y se van reinventando, porque muchas veces el mercado no te va a reaccionar con A, pero si pruebas B, C, D, probablemente el mercado también te va a reaccionar, entonces, tú tienes que ir viendo, cómo el mercado reacciona, y si realmente, lo puedes, puedes tener por ahí ese negocio, ejemplo de emprendimiento, una persona que venda ropa, o que venda mascarillas, no necesariamente tiene que tener ya las mascarillas, puede crearse un Instagram, a lo mejor, y poder venderlas ahí, y ver si realmente va a haber alguien interesado, pero tiene que comprarse 10.000 mascarillas, para darse cuenta que nadie le quiere comprar mascarillas, porque no sé, ¿cierto? Entonces, también importante en el mundo, en el mundo de las empresas, incorporar la ecología, ¿cierto? Porque también se conoce que, se reconoce que el ser humano, en las ciudades, ¿cierto? Genera mucho más estrés, ¿cierto? Y eso va a hacer que esa persona, no sea tan creativa, y no sea tan productiva, entonces, incorporar temas de ecología, lo puede hacer la organización, también lo puede hacer tú, que tenga que ver con acceso, al aire libre natural, ¿cierto? Si no puede en tu oficina salir, alimentos saludables, ¿cierto? Que tengan que ver con la naturaleza, y que no sean tan ultra procesados, porque eso genera al final, un letargo, y una baja de ideas creativas, y también acceso a la naturaleza, con temas de vista o paisaje, que tú puedas ver, entonces, trata de tener a la naturaleza, siempre en tu vida, para reenergizar, ¿ya? Porque esa es su misión, de la naturaleza, reenergizar. Y si no estamos encerrados, por último, mirar, o tener un cactus, o lo que sea, ¿ya? Horarios flexibles. Las empresas, en el fondo, yo creo que van a tener que, tarde o temprano, movilizarse, a los horarios flexibles, porque las personas, los empleados, van a empezar a buscar empresas que tengan estos horarios flexibles como un beneficio, que no es de alto costo para las organizaciones, pero que sí, en el fondo, proveen como más libertad a las personas, ¿ya? Porque eso están buscando mucho. Distinto horario de ingreso y salir a la empresa, trabajar por bloques de horario, que sean distintos cada día, trabajar por horas a la semana, ¿cierto? Horarios flexibles para la gente. Y después, bien de informe, o sea, calzar por, hay un error, por la misma vestimenta, se puede manifestar, donde se pueda manifestar la propia identidad y con ropa cómoda que facilite el normal desplazamiento y menos poco en la imagen, ¿ya? Yo creo que muchas veces ahora nosotros estamos felices porque andamos con nuestras pantuflas trabajando en home office, ¿cierto? Y eso también se podría en algunas organizaciones tener, incluso dentro de los, de los formatos que se tengan dentro de las políticas que se tengan o de los manuales internos de comportamiento, ¿se puede decretar que esa persona quiere, si quiere ir de pantufla, puede ir de plantufla mientras no tenga que subir escaleras o corra algún riesgo en el fondo personal? Eso es algo que están pidiendo sobre todo las generaciones nuevas, ¿cierto? Donde incluso uno de repente los ve disfrazados que van con pijamas. Ya, o sea, yo lo he visto en algunas redes sociales, ¿cierto? Con pijamas de tiburón, no sé, ¿ya? Otros beneficios que piden las nuevas generaciones que sea, y la generación antigua también, que sea family friendly. ¿Qué significa eso? Que tú puedas llevar a tu hija de repente o tu hijo o que puedas llevar a tu perrito para que todos se puedan conocer, ¿cierto? Y en el fondo eso genera mucha más cercanía con esos otros, ¿ya? Esos son beneficios que se visualizan a futuro, obviamente, después de la pandemia. Y, bueno, permisos para viajar, ¿cierto? Esto se ve mucho con los millennials que a lo mejor piden permisos para irse un año, ¿cierto? Y después les conservan el trabajo o permisos para irse en job rotations que son, no sé, irse tres meses a una filial de la misma empresa a otro país, ¿cierto? O que puedan irse tres meses de vacaciones y volver y les conservan el trabajo. Esos son beneficios que están dando mucho las organizaciones. Tener un trato más horizontal, no tan jerárquico, ¿cierto? También lo piden mucho el uso de las tecnologías como clave de las redes sociales para ir movilizando la organización internamente para gestionarse y movilizar internamente, uy, estamos pasados en la educación, aportar nuevas ideas porque les gustan mucho los millennials sobre todo aportar nuevas ideas y ser escuchados en eso y el tema, por ejemplo, de los bicicleteros que tiene que ver también con la ecología, poder incorporarla dentro de las empresas sobre todo para esta generación. Siguiente, bueno, el bonus, bonus track para trabajo en home office. Estas son las, como se llaman, las que yo utilizo en las aplicaciones. En general, bueno, están estas que son, está Hangouts, ¿cierto? Está Google Drive, está Google Chips, Google Forms, está el Calendar, ¿cierto? Y está Calendly que también tú puedes en el fondo gestionar las agendas de esa forma, de mucha mejor forma porque se conecta Calendar con Calendly. Entonces, te pueden pedir hora, por ejemplo, o tú puedes pedir hora o pedir una reunión de mucho más fácil forma de esa, así, ¿cierto? Trello, no los voy a explicar porque obviamente, probablemente los conocen, pero no los olviden. Trello, en el fondo también lo ocupan mucho los equipos TI para organizar su trabajo y para, en el fondo, ir diciendo en qué fecha yo voy a entregar esto, cuáles son los pendientes, cuáles son los que estoy, en los que estoy trabajando ahora y así las jefaturas también pueden ir a hacer seguimiento en qué está esa persona actualmente sin estarle pidiendo reportes como a la antigua, ¿cierto? El Trello permite un reporte en línea en el momento para que las personas, la jefatura y tú también puedan ir reportando lo que estás haciendo. Loom es súper bueno para mandar videos de corta duración. Está WhatsApp que tú también puedes tener reuniones por WhatsApp, no lo deseches, ¿cierto? Reuniones por WhatsApp de video. Está Slack también que es muy buena para trabajar, es muy bueno porque uno puede subir archivos, puede ir hablando con la gente, puede conversar. Yo me gusta mucho. Está Zoom que es el típico, ¿cierto? Que ya muchos lo conocemos. Skype también está súper renovado, yo hace tiempo que no lo usaba y realmente Skype, por ejemplo, puede grabar las sesiones y las va guardando como en archivos. Esas son las nuevas funciones de Skype y yo lo recomiendo. Y este que se llama Franz, que es como unos bigotitos, también es, con unos cachitos, es súper bueno para incluir tres de estas aplicaciones y ir gestionándolas al mismo tiempo desde ahí. Entonces, esto se los recomiendo. Está Dropbox, ¿cierto? Donde uno puede ir viendo como la información y que la gente quede en línea con la información, no que en el fondo mándame el correo, mándame el informe, sino que estén en línea compartiendo la información. Teachable y Hotmart, que están ahí, son muy buenas para las áreas de capacitación para poder gestionar cursos en línea. ¿Ya? Y tienen un costo muy bajo. Está, bueno, Linkedin, Linkedin Learning y también YouTube para poder compartir contenido. Ah, y sabes que se me olvidó Instagram, porque muchas veces Pascal y yo, a través de Instagram, estamos compartiendo mucho contenido de valor y que es importante para poder crecer, informarte para ir preparado a las entrevistas y también para crecer como profesional. y ahora con esta vamos a ir mucho más rápido Pascal para poder, lo que viene, nos vamos a reprogramar, nos tenemos que reprogramar, no nos queda otra, abrazar la incertidumbre. ¿Qué pasa? Así como más rápido. No sé si se movió. Esta, bueno, esta pandemia es una nueva oportunidad donde el autoconocimiento y saber cuál es nuestra pasión nos guíe y reconectarnos a nuestro propósito. ¿Ya? Y abajo, búsqueda de una nueva ruta. ¿Cierto? ¿Dónde en el fondo? ¿Puedes ir cambiándolo? Por favor. Donde tengamos en el fondo nuevos rutos, nuevos focos. Ojalá este espacio de tiempo donde estamos en casa podamos ir reconectándonos a nuestro propósito ya como hemos sido como seres humanos en estos, en este tiempo, ¿cierto? Que a lo mejor andábamos corriendo pero no sabíamos a dónde. ¿Ya? Entonces ahora lo importante es correr pero tener un foco claro y como decía Pascal si yo no tengo claro dónde voy a buscar si no tengo un plan de búsqueda ¿cierto? Muy definido y estructurado yo voy a estar corriendo y corriendo para todas partes. No voy a tener un currículum asociado a eso, no voy a estar linkedin asociado a ese plan de búsqueda, no voy a contactar a las personas. Entonces, tener un foco y saber qué es lo que quiero es muy importante. Crear un mundo con nuevas reglas digitales optimizando procesos y poniendo al ser humano como centro. ojalá sea el centro de todas las organizaciones y lo que estén buscando. Creo que ya viene gracias. ¿Cierto? Nuestro llamado está a reescribir esta nueva fórmula del trabajo, ¿cierto? Que la estamos creando día a día, ¿cierto? Con este nuevo contexto que estamos viviendo. Y gracias. Nuestros datos los va a poner Pascal, viene después. Gracias, danke, thanks, merci, gracias y quitos. Ahí está, bueno, el correo de Pascal y de, bueno, la página web mía y de Pascal y de su empresa. Bueno, muchas gracias. Se nos encantó. Gracias por sus comentarios, Willy Nieto. Muy bueno. Bueno, mil gracias a Carolina y a Pascal por su importante aporte al conocimiento. Nos dieron excelentes tips y ideas muy claras y concretas. También a todos quienes participaron, esperamos que haya sido de su agrado y a quienes nos están viendo les pedimos quédate en casa estudiando y visita nuestro sitio web unegocios.utile.cl De todas formas, les doy las gracias a ti, Pascal y a ti, Carolina y les cuento que a todos quienes se inscribieron les avisamos que la charla se la enviaremos a sus respectivos emails con un obsequio de un descuento del 30% para el Diplomado en Desarrollo de Personas y Organizaciones que inicia ya este 4 de mayo y está con sus últimos cupos. Muchas gracias por haber participado y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefa. Y bueno, quedaron ahí algunas preguntitas. Bueno, ahí nos pueden contactar por a mí y a Pascal en el fondo por nuestras redes sociales. Pascal también tiene su Instagram que es mentor laboral, ¿verdad? mentor.laboral Instagram es coach.carola.b coach.carola.b y nos pueden contactar ahí y en el fondo hacer como las preguntas que no alcanzan a responder el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos Gracias, Josefa. Gracias, que estén muy bien.